papá que te llamas? papacaña miradlo y comiendo jocote cuando era temporada y que más hacía ahí? yo andaba conmigo ah no bien original ahí te la pones siempre? aquí me la pones de reloj de ahí y se comen alguna gente la pones ah también de cabina te la pones de pultera bueno quien la agarrope? vos o el? dígame quien es aquí? quien es el jefe? dígame no dígame no dígame jefe te gusta la caña entonces a vos? si pero la hago mucha y vos la sembras de verdad? si y que sembras para que te nazca la caña? con el azadón hace un tipo 4 corta la caña tira los dos pedazos y tira la semienza para que no llegue al conveniente con papi sugar cane usted puede bailar? no puedo pero voy a hacer el movimiento jajaja 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 la cebo Somebody jajajaja estileme que estas mujeres como un gesto srenca mira sin ponerme a la cara a Jason hasta más quiere ah ya voy cuidado hasta más quiere no vi como se estaba si no estaba listo ahí está lesión cumplida hoy la ponemos ahorita la vamos a poner pero ya quiero otra aquí el Isaia vos también estás trabajando te gusta hacer las dos aguas también llame cómo llevarte el lodo pues quiero ver te habías tomado un descanso un rato porque ya estabas cansado ah vos alás el agua también te gusta trabajar este Isaia y cuántos años tenés 12 años aquí va el Isaia este trabajo voy Isaia y a dónde traje el agua en la carreta o a dónde allí no pero en el cántaro traes o en la carreta los cántaros no en el cántaro traes en el lomo y sólo este azul te puedes o este es el más grande el más grande es mucho mucho palanquea pero por qué no lo llenás porque lo llenamos este palanquea ahora sí hay que ayudar para él hay que ayudar para él no 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 ajá sale siendo hermano pero es un poquitito una chiquita una chiquita dale dale las dos puedes levantar y hacer otra vez una por una una por una arriba y abajo arriba y abajo la otra qué tipo de las dos diferente te pongo las dos de un solo así de así de no pero mire mira así de con él te vas a conseguir bichas fíjate qué tal el coste nano ya lo ha ganado pino que si la mentir ajá que si va todo si a mí se no ananas qué le dice no cuídame a la naiely usted la puede cuidar lo que Como buen hermano la puede cuidar va usted Claro Pasen No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren, Pei! ¡Como le brilla los ojos! Chula, ¿y por qué no te vestís así siempre? Así ya le he visto a la cama Vete que vos sos malo para vestirte pero así no te ves nada mal, fíjate ¡Miren, Pei! ¡Como le brilla los ojos! ¡Miren, Pei! 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 ¡Miren! ¡Cúbal! ¡Que así se me dan ganas de que te fallebo tan malo! ¡Magona de siempre! ¡Máscara! 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 ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Ya! ¡Qué rápido te fue Chugar! ¡Bien rápido la dejaste ir! ¿De la abuela Sipión? ¡Va a pedir una cachetada! ¡Va a pedir! ¡Marte! ¡Esa! ¡No quiere! ¡No quiere el abuelo! ¡Papi estaba aquí en 10 también! ¡Tú bien! ¡Vuela! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Quiero ver yo! ¡Qué chica enmascada! ¡Jajaja! 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 ¡Ese ingeniero agrónomo! ...a mi primo ...graduado desde la Universidad de Oulón, Estados Unidos, Texas ...como ingeniero agrónomo. ¡Oh! ...que me digan... ...de aquí para allá, desde ahora ...no quiero que me digan mi papi, ni José, ni nada. ¡Ni papi chulo, ni nada de eso! ¡Ni papi bonito, ni papi mi amoroso! ¡Y ahorita ni beso le puedo pedir tampoco! ¡Pero no! ¿Cómo es eso? ¡Jajaja! Una pregunta... ...para que haya una cosecha buena, como usted dice, ¿cómo tienen que ser las sandillas? ¿La sandilla? ¿Qué tamaño? ¡Ajá! No, esta es... ¡Fracaso! ¡Jajaja! ¡Ay no! ¡Papi sí! ¡No! ¡Habla la señal! ¡Sí! ¡Habla la señal! ¡Es de tercera! ¡Estas sandillas crecen así! ¡Ahorita es de segunda! ¡O tercera! ¡Primera! ¡Miren! Yo he visto sandillas que... ...de esta creta en un tanto... ¡Ajá! Esta sandilla es de primera... ...así de este tamaño... ...así es de segunda... ...de tercera... ...de cuarta... ...de quinta... ...de cuarta... ...es cabezar todo esto... ...que era donde estaba el banano... ¡Ajá! ...porque hay... ...miren el foco ahí para abajo... ...ahí de esa... ...ahí está... ...los positivos también... ¡Ajá! ¿Eso dijito? ¡Ay sí! ¡Bien bonito se ven! Vamos a deshijar esa... ...y vamos a sembrarla aquí... ...porque la misión es... ...pero... ...esos son plátanos... ...curo plátano... ...ajá... ...cuando Estelia y esta... ...vieron plátanos... ...cuando a la hora de cortar... ...y la maduración... ...y la bebida... ...era mejor aquella... ...pero era la madilla... ...vaya... ...pero mi pregunta es... ...vaya... ...y la fe... ...y laång... ...德ía y la positionedía...